...por la terapia, que también saben que todos somos en un municipio con un gran problema, que tenemos que partir de la base que todavía no se ha dedicado, que seguimos por ese gran problema. Por esto es tan importante este tipo de reuniones con técnicos, especialistas en la materia, para tener toda la información y cada uno, un poquito a poco, también es bueno que su entorno vaya informando y comunicando con la situación para que pongamos un proyecto de arena y podamos solucionar este gran problema que tenemos en esta colombia. Así que yo, de nada, la bienvenida, darles las gracias y, por supuesto, que pongamos en su parte para que podamos solucionar este gran problema de la parte de los técnicos. Así que muchísimas gracias, yo le paso ya a ellos, que en la exposición, y sobre todo, y explicarnos de qué manera podemos actuar con este gran problema. No está precisamente en la colombia, que está mal atentado por todo el tiempo, podamos decir que ya esté solucionado. Así que yo, hermano, la vela y la silla. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Lo único, digamos, ¿por qué la formación es tan tan importante? Es una tarea de tiempo, media mañana, aquí, día, hasta aquí. Bueno, porque es importante que toda la gente que esté en la calle, tanto las empresas de la tinería, como los técnicos, incluso los mandadores, también en la esquilla, en la policía, ¿verdad? Pues conozcamos de primera mano la plaga. Y conozcamos sus hijos, porque, bueno, nos está pasando que después de casi 10 años, el último año, en la casa de un biólogo, había canales de termita de hacía 5 o 6 años, y era biólogo y no había la ventana. Es decir, que aún de todo lo que ha pasado, no hemos logrado que todo el mundo la cambie. Otro de los problemas que tenemos es que muchas veces estamos, pues aquí concretamente, camino, y no lo que estaba antes, pues si la detectaba en los árboles, pues estás en los jardines y ves que hay una columna, porque son muchos ojos en la calle y eso también avisa y podemos detectar. Y también lo más importante, que esta mañana Juan y yo teníamos una conversación, pues porque muchas veces ellos están provocando cebo y nosotros, como trabajadores municipales, no los tenemos en cuenta, o no los conocemos, o los despistamos y mandamos un cuarto encima, a ver, le pasamos una máquina por encima y cada cebo de esos va en la plasta, ¿no? Y ya no es un problema grave en la plasta, sino que digamos que no son efectivos. Entonces, de este tipo de formaciones, yo agradecer al Cabildo que lo haya hecho aquí en Pajarote, aquí en la persona aproximada, y a Juan y David, que estén hoy aquí, porque tenemos que ir haciendo sesiones de reacentos, de vez en cuando, porque para que no se nos olvide, porque la plaga, digamos, el que no sabe, como ahora es menos mediática, al no estar en los medios de comunicación, pues parece que está todo en el fondo, la gente se dice, y ahora también te sacamos, ¿no? Se sigue cargando póster, se sigue incluida el cultivo, y bueno, pues importante, y sobre todo, pues yo agradecer la alcance de aquí, y a todos ustedes que estén aquí, y que contribuya a divulgarlo entre compañeros, amigos, vecinos, todo eso es grabar con una mujer, porque si no, no grabamos con ella, claro, es lo contrario, que ella podría acabar con parte de mi economía, tal vez. Sí, bueno, yo simplemente agradecer también, la comida tan buena que hemos tenido, la verdad es que les agradezco a ustedes su licencia, y como decía el señor, lo importante es que ustedes son, van a ser muchos más ojos, que vamos a tener, en cada una de las casas, por decirse de Dios, y en el terreno, cuando ustedes vayan, o en el jardín, a cualquier sitio, y digan, uy, ¿esto qué es? ¿Puede ser que sea en términos subterráneos? O no, pero por lo menos que tengan él, eso es lo que nos importa. Lo que nosotros aquí, nos queremos hacer, es que esta charla divulgativa, informativa, dentro de lo que es, la estrategia de erradicación y control de la especie, tenemos una serie de actividades formativas y divulgativas, que van a la redundancia, que realizan, porque es de vitales, no así que se conozcan. Lo primero, para luchar contra algo, es conocerlo. O sea, gracias a su presencia igualmente, de nuevo, y, perdón, y no me cuasi nada, pertenezco al servicio de biodiversidad, del cabello insular del niño. Ellos son la parte técnica y científica del proyecto, es un proyecto que se fundamenta en una parte científica, que viene a avalar las exposiciones que hacemos en un territorio, y siempre retroalimentándose, o lo que nos da de manera más exhaustiva, pero lo que se hace en campo, se pasa al laboratorio, se comprueba de que no es dañino, de que cualquier producto que estemos aplicando en el territorio, no sea dañino, y con las investigaciones, volvemos a retroalimentar nuestra gestión, y no es nuestra aplicación. Así que es un proyecto muy dinámico, que evoluciona, luego mis compañeros me quedan diciendo, como empezamos y como estamos ahora, estamos en buen camino, pero no podemos dejarlo dormir, como decíamos, parece que está, ya está, impadal. También verán que hemos tenido otros focos, nuestra zona aquí, y en la que estamos ahora, es una de las primarias, pero tenemos problemas aquí, en la que estamos en el territorio. Así que nada, yo con mi parte, bienvenido, y ya le voy a presentar a Juan Pestano, que es el responsable técnico del proyecto, en Traxatec, que es la empresa que está haciendo el trabajo de campo, venía en el comentario del cabrito, y David Hernández de C2, que es la parte científica, es doctor de Inácesica. Pues nada, listo, empezamos. Gracias. Bueno, aquí tenemos un folleto, con información básica, de lo que impulsarán hoy aquí. Gracias. Gracias. Miren, una cosa, para la idea de la charla, vamos a intentar, es una corta, que no nos da la cabeza, que a veces se nos va un poco, o de interrumpir. vamos a dividir, digamos, en dos partes, por la lado de Dios, por la lado de Dios, pero pueden interrumpir, y no se tenemos, durante la charla, intentaremos, en la charla, pero ha quedado la charla, para que no se nos hagan, en la charla, y después nos hagan un poco, en el trabajo. Y esto, si le estamos teniendo dudas, si le estamos teniendo, se busquen, si ya te la siguiente, entonces, no nos ponemos, para que se nos hagan, en la siguiente parte, pero pueden interrumpir, en el tiempo, en el momento, ¿vale? Vale, buenos días a todos. En este momento, vamos a empezar, a hablar de las pésimas, a conocer un poco las pésimas, sobre todo, sobre lo que se comentábamos, y a que sepan reconocerlas, si la un poco es correcta, y después se va, Juan comentará, cómo va el proyecto, cómo fue lo que vamos a terminar, la especie, en este nombre, la tinta, en la clave, y se trata de una tinta, sobre la rata, porque la veremos, que no facilita, porque está en un solo, no lo he dicho. Vale, una especie, invasora, recatalogada, y es una de las principales, especies, de la estructura, que causan daños, en el mundo, la vemos aquí, entonces, es importante, que estemos atentos a ella. Bien, lo primero, que llama la atención, de la tesis, en la biología, es que no es, como una plaga, cualquiera, digamos, que es el individuo, que causa la hierba, el individuo de la palmera, porque es un solo ejemplar, no es la que se reproducen, puede producir la hierba. Aquí, trabajan en grupo, vale, son un sector social, entonces, hay diferentes tipos, incluidos dentro de la misma colonia, dentro de la misma familia, que hacen cosas diferentes. La gran mayoría, el 90 y el 90% tienen este aspecto, son muy pequeñitas, vale, un milímetro y medio, son muy pequeñas, las diacinas un poco amarillentas, no tienen ojos, y van por el sol, vale, buscando animales, que recoloquen, hay otras, vale, que son un poco más oscuras, que son unas mandíbulas arregadas, que solo son los, que se encargan de defender, y golpean una madera, por ejemplo, y entran hormigas, o un lacar, o lo que sea, estas son las primeras, para evitar, que entran a comerse los individuos, y sobre todo, lleguen a los reproductores, o al juego, mientras las hojuelas, por ejemplo, cierran con tierra, o sea, una pared, para que no entre. Bueno, y esto es como el deseo, son los reproductores, hay dos tipos principalmente, digamos, el productor primario, que se elimina a partir de, de la mitad jalada, no es cierto, salen una vez al aire, no es cierto, después, de que vuelan, y se apaguean, que es de la sala, y tienen un aspecto, así, oscuro, ¿vale? Esto sí tiene ojo, porque salen al exterior, del intermitter, y vuelan, ¿vale? Y, digamos, esa sería la, la entra reproductor, que queda, después de, de estos reproductores primarios, ¿vale? Pero después hay otro tipo, de reproductor, que son, a partir de la forma obrera normal, tienen capacidad de, de desarrollar el reproductor, y por el vuelo, ¿vale? Entonces, cualquier grupo de terminas que movamos, en la obrera, en los 25%, pues una cuarta, pasaran al productor. Eso es la importancia de, evitar mover, eh, podas, maderas, cualquier elemento, una macera que tenga la termina, porque, cuando la obligamos, habrá, si no hay, saldrán reproductor, y tendremos ahí, un peripero como aquí. Los otros, son subterráneos, donde están en el suelo, los tamarines, no las vemos, solo las vemos, cuando los vengan, arriba son graves, entonces, imagínense que hacen, una serie de cámaras, en el suelo, ¿vale? donde, si muere la hembra, un macho por aquí, quizá no ponen huevos, bueno, tienen estas más pequeñitas, y todas las rogueras, ¿qué hacen ellas? en todas las rogueras, ¿vale? van haciendo túneles por el suelo, buscando alimentos, ¿qué buscan? y maneras principalmente, ¿no? entonces, cuando lleguen y la encuentran, mandan una señal, diciendo, aquí hay comida, y hacen otra galería recta, ¿vale? llegando a alimentos, pero pueden ir a diferentes alimentos, al mismo tiempo, ¿vale? y si llegan a, a salir a la superficie, y no hay nada de él, hacen un calandabarro, cada veleño, es una de las cosas importantes, para identificar los en el campo, para llegar a elementos, más árbitros puedan ver más de ellos, ¿vale? porque el exterior se seca, entonces se protege, haciendo un canal, y como si fuera un túnel, van por dentro, esto es un ejemplo, de canal, ¿vale? que se salen de suelto, y van cogiendo tierra, tierra que es, de la piel, por ejemplo, y junto con su recremento, van amasando, ¿vale? y hacen las estructuras, más o menos rápidas, en unos tiempos, y siguen contigo, y van hacia arriba, hasta llegar a algo que es la madera, bueno, eso decía, la forma es muy diferente, de cómo sea la superficie, y puede ser ancho, o así de alto, imagínense, si es pequeñito, como la paga una tira, de tres vidas por dentro, y si quiere ser ancho, porque puede ser un montoguita, con mucho carril, ¿vale? suelen estar en zonas, principalmente húmedas, si por ejemplo, miran esto, aquí, vos sabrían, aprovechando, es menos, pared, que ponemos, bueno, paredes, para la construcción, pues aprovechan las esquinas, las uniones, suben, por las camisaciones de luz, de velocidad, por los bloques, ¿vale? evitan, o sea, pasa por los, por mis amasas, en vez de construir un canal, como habíamos nosotros, un canal hasta arriba, se puede pasar por él, se va a ahorrar materiales, llegan a más racios, comen antes, reparten los alimentos de todo. y aparte de esas dos características, hay una serie de características biológicas, principalmente, que hacen que esta especie, cuando llegue a un territorio, sea muy invasor, de un lado, y tan solo un total. Por un lado, tiene una tasa rápida de reproducción, imagínense, lo normal es que un macho y una hembra, se lo producen, y empiezan a poner el huevo. Aquí tenemos eso, que pasa después de que vive o no, pero luego estaban los otros reproductores, que pueda haber hasta 400 en una colonia, o más, entonces ya no ponen huevo, una pareja, signos 400, o 401, y después tienen otras características, como la fusión de colonia. Esto es algo bastante normal, en especies invasoras, que también pasa en hormigas, que digamos que, como a la isla, llegaron un grupo de tranguitas, y están muy emparentados, piénse que hay una familia a la isla, y a partir de esa situación, empiezan a revolucionar entre ellos, y van colonizando este territorio, entonces como se reconoce como familia, interactúan, no mantienen sus colonias separadas, sino cuando llegan a la despecil, le pasan la comida, comparten recursos, reproductores, y lo que vas haciendo es, muriendo todo el terreno, y colaborando con todas las terrenas que hay por las zonas de esta especie, y abarcando esas movimientos. Pero a ver, otra característica, el número de vivios por colonia es A, aquí tenemos otras termitas, de otro tipo, que la ponemos perfecta. Aquí estamos hablando que lo normal, es que la media puede ser un millón de ventas por color, y puede ser mucho más que el millón de ventas por color. Son especies, esta especie en concreto, viene de este planeta, bueno, son americanos. Entonces, digamos que es un rango, un rango, que igual, temperatura, la vez que hay. Aquí Duro, con la que yo, como hay palabras, de otro arma delolnota, pues, esta guía, en Francia, por encima de la interrupción, se va, de las temperaturas más previas, serían las normales. Aquí estamos con temperaturas más altas, nosotros, y entonces les viene muy bien la temperatura. Bueno, están, hago todo la temperatura, por lo tanto, se reaccionan más rápido, comen más, en el suelo van de 3 grados a 35 grados, por lo tanto en toda la isla podría ser tal, esa es una de las cosas importantes por las que hay que actuar y evitar que sepan bien, pero a temperaturas altas, cerca de 20 o 30 grados, aquí en verano la realidad avanza que se usa más rápido, come más rápido, porque tiene más actividad y más energía y busca más alimento, y antes yo les decía, una cosa, una insoligina, pues nada, se mete en un huequito, y tal, es impresionante, pero le voy a llegar hasta los 90.000 metros cuadrados, para que se me diga eso era como 12 capos de tubo, vale, por lo tanto más áreas muy grandes, y eso también es otra de las razones, por lo que no se hace tratamiento vivienda por vivienda, sino se planifican áreas grandes, para evitar que la colonia le den unión de esta casa, pero que es la del vecino, o en el terreno por ahí grande. Bueno, estas son las características principales que hace que cuando llegue a un sitio, como digo aquí, vuelven relativamente poco tiempo, pues vaya causando mal. Aquí les muestro el ciclo de vida, vale, para que salgan un poco las ideas. Lo normal, les comentaba antes, en una especie, en una especie, en una especie, que se reproducen con un huevo, lo que sale del huevo va creciendo, vale, hay unas que salen las reproductoras, y vuelven salen. Estas especies tienen bastantes peculiaridades que hacen que puedan adaptarse a un lugar muy fácilmente, y depende de si, de las condiciones del medio, por ejemplo, si atacan mucho, tienen muchas colonias hormigas por la zona, por ejemplo, hay que estar en un sitio de esos hormigueros, vale, pues, esa calidad una sola, tienen facilidad para el cambio. Entonces, lo principal es, lo que les decía, de las dos primeras, van avanzando y si salen los reproductores al lado, en invierno, pero, de los pasos intermedia, también, pueden salir otro tipo de reproductores, que son, digamos, obreras, con forma obrera, así, un poco más alargada, porque el cuerpo va a poner más huevo, vale, o simplemente que han desarrollado el reproductor, y se puede reproducir. Como les comentaba antes, que si nos llevamos una madera que tiene obrera, un soldado, no hay reproductores, en otras especies no pasa nada, porque se generan en pocos meses, ellas se dan cuenta que no hay más de una hembra para poner huevo, y ellos cambian, vale, nosotros vamos a iniciar el laboratorio, y ya como se muestra, veinte, cincuenta, si termina, unas cuatro o cinco cambian mayor y otra. Y entonces, es una de las cosas importantes también de estas especies, que son muchas hojas, solo tenemos un tipo de reproductores y tenemos hojas, y en algunas zonas del mundo donde se incluye estas especies, solo se reproducen por alada, o solo, pues los reproductores secundarios que decían que eran a poder cambiar, pues aquí estudiamos para ver si las dos eran, o si interno lo hicieron, vale. Bueno, aquí tienen una foto, un enjambrazón, que se llama cuando las perritas chiquillianas salen de una colonia, salían de casa de este tronco, vale, del suelo, sale de este tronco, se acumularon ahí fuera, con todo ese poquito blanco, son las alas, aquí se incluye el cuerpo, se incluye todo esto, ahí se llena la cabeza, un poco, eh, torno, y lo que hay en el resto del cuerpo está de todas las salidas, un poco, un poco de estos, son miedos de termina, que salían de ahí, y cuando la condición estuviera, el reproductores adecuado, todo va a salir por ahí, vale, y en ninguna manera, en vuelo. Vale, aquí son, eh, muy, 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 Els nedables, con un montón de ellas estallas, si uno, o sea, cualquier negra, Muchas gracias a ustedes lo conocen en barracks, ¿vale?, pero la del fuego como Raúl es cuando no son fáciles de contactar ni de un joke. Vale, esto, justo en invierno. Lo normal, depende de la lluvia, pero normal es del ofiente y en eso. a medida que hemos ido tratando, pues porque yo estoy ahí avanzando, a veces se ven menos. porque no hay colonias tan grandes que sacan tanto que no sigan viendo lo que yo entonces lo importante que les quiero recalcar que aquí los dos tipos de revolución son guiados las alas un porcentaje de encuentran pareja si no tienen suelo y dan lugar a una colonia esta por la tarde una serie de años nosotros con cerca de la zona de guerra tenemos 3 o 4 años tienen un tamaño muy grande y empezamos a 5 años y no lo agregamos y un porcentaje de aquí imagínense que de aquí 100 o 200 tienen éxito es un porcentaje bajo pero claro como son tantas quedan con la colonia en el planeta y después la secundaria tienen mucho más éxito antes ya les decía que ya poniendo un grupo separado ya saben 4 4 machos y 4 hembra rápidamente pues después el crecimiento es mucho más porque no como se puede ver cuando hay una pasamos de tener un macho y una hembra jóvenes que acaban de madurar y empieza a poner un huevo cada poco tiempo a tener 4 o 5 parejas que no se mueven allí y que se han puesto mucho huevo entonces yo me presento muchos huevos igual son más peligrosos llevando madera y depositar carnet para los que no tienen termitas que el termito no huele y llega allí porque está rápido con la que se dan dibujando esto es mucho más más rápido y pegados entonces esta especie ¿vale? la tenemos en algún sitio o en el trabajo en la zona pues puede volar como les dije en invierno la media son 150 metros no vuelan demasiado ¿vale? pero cuando el inviento o en otras condiciones se han visto que llegan hasta 400 metros el resto de termitas que están en el suelo van avanzando por el suelo ¿vale? que ya van conquistando un territorio por así decirlo y como cada grupo de termitas va generando los productores pues se van mirando cada grupo de productores por el camino digamos van ocupando poco a poco todo el termito y casi lo más importante para la diversión de la especie es el transporte a problemas ¿vale? ha llegado a sitios 80 kilómetros mucho más lejos por el transporte a nosotros ¿vale? moviendo planta vieja tanto en la madera como en la tierra ¿vale? la posada madera o incluso tierra pero es más complicada ¿vale? aquí a Felipe nos llegó en barco realmente trajimos un tipo de mercancilla que tenía termitas y no ha llegado a ser digamos que puede dar la vuelta al mundo pero justamente y aquí la podemos inversar por otro municipio o por otro sitio entonces es muy importante porque las zonas que tenemos heridas no hacer este tipo de movimiento sin infeccionar la mercancilla pero la mercancilla es así pequeñita que puede haber miles y miles y miles de individuos y sean mucho más que suficiente para le dar una planta a mi hermano que vive en otro sitio y la pone allí a menos a 20 y puede tener que puede llegar a la terapia no se da cuenta porque tampoco que al cabo de cinco años tiene que dar problemas a la casa y viene de eso y bueno y como aquí o si te llamo a madera hay individuos de cualquier cárcel pues puede haber incluso alada en el mismo año ¿vale? eso no puede ir madera y genera alada en el mismo año y en cambio a través de el inicio de una cronía tiene que pasar para esta especie que causa que ha causado aquí un católogo ¿vale? puede causar daño a la madera ¿vale? se pone madera muerta se pone un poste de teléfono no vaya a ir al madero dentro de las viviendas también ha causado daño ¿vale? se pone la madera viene desde el suelo entonces pues entramos un cuarto aquí se podría comer el suelo la ventana y todo lo que subiera madera va quedándose la madera como más clara porque se come el interior ¿vale? y digamos que come la parte más blanda de la madera principalmente la madera pero en su búsqueda de alimentos pues ya lo que te hace la madera de la madera a raíz de los materiales que no tienen celulose bueno lo que es la madera come celulose ¿vale? con el principal de la madera pero de cualquier tejido esta con el ropa de agón y plantarlo como lo vemos como ahora pero su mandíbula pues eso hace el yeso el cemento cualquier elemento así el plástico entre la pareja para llegar simplemente a los residuos de colores con un techo que se brinco por los canales dentro del techo que hicieron un campo hay unos canales hacia arriba esto es un caso muy extremo porque estaba nos ha habitado esta casa ¿vale? pero aquí llegaron la madera pero se vinieron hacia el techo buscando más recursos pero incluso puede haber daño para la seguridad bueno asado nada grave aquí por suerte han caído unos postes de teléfono sin daño y por ejemplo este es el caso de una vivienda que tenía vidas de madera y ya salieron conmigo los petrosos aquí y ya no estaba sujeto de este que digamos estaba apoyado en esta parte ¿cómo es plantario? vale entonces en los árboles hay cierta dificultad en detectar bueno se sabe hace muchos años que que si no tenemos cortes o o algo que está en el interior del árbol puede tardar la gente que lo que le lo que lo que es